Pasó los límites, esto no debería estar sucediendo, nadie esperaba esto. En las últimas horas, llega una acusación muy grave contra Luis Ángel Malagón que ha dejado a los aficionados azulcremas indignados. El mercado de transferencias está agitado y hoy surge un nombre directamente de Río de Janeiro, el mejor defensor llega a Coapa. Consulta estas y muchas más noticias ahora. El Club América cerró una temporada inolvidable al consagrarse campeón del clausura 2024, logrando así el bicampeonato de la Liga MX. Con el fin de la temporada nacional, el enfoque ahora se dirige a los compromisos internacionales, donde el club tendrá una importante presencia de jugadores en la Copa América 2024. Este logro no solo reafirma la posición de la América como una de las principales potencias del fútbol mexicano, sino que también destaca la calidad y la profundidad del plantel, capaz de brillar tanto en el ámbito doméstico como en el internacional. Varios jugadores azulcremas han sido convocados para representar a sus selecciones en la Copa América, destacándose entre ellos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez. Ambos jugadores fueron piezas clave en el bicampeonato de las Águilas, especialmente en el Apertura 2023. Cáceres, un defensor central con una presencia imponente y un agudo sentido del posicionamiento, y Rodríguez, un delantero ágil y creativo, fueron seleccionados para la selección uruguaya, entrenada por Marcelo Bielsa. Tendrán la oportunidad de disputar uno de los torneos más prestigiosos de Sudamérica, enfrentando a Bolivia, Panamá y Estados Unidos en la fase de grupos, con grandes expectativas de desempeñar un papel fundamental en el éxito de la selección. Cáceres y Rodríguez jugaron roles cruciales a lo largo de la temporada, ayudando a la América a consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la Liga MX. La convocatoria para la selección uruguaya es un reconocimiento al talento y el esfuerzo de estos jugadores. No solo representan la excelencia del Club América, sino que también son vistos como pilares para el futuro del fútbol uruguayo. La expectativa es alta, y ambos jugadores tienen la responsabilidad de llevar sus experiencias en el América al escenario internacional, ayudando a la selección uruguaya a buscar el título de la Copa América. Además de ellos, Igor Liknovsky y Diego Valdés también se destacan, convocados para la selección chilena. Los dos jugadores fueron fundamentales en la campaña victoriosa del América y ahora buscan consolidarse en la selección chilena bajo el mando de Ricardo Gareca. Liknovsky, conocido por su habilidad defensiva y liderazgo en el campo, y Valdés, un mediocampista versátil y creativo, son esperados como titulares. El debut de Chile en la Copa América está marcado para el 21 de junio contra Perú, y se espera que ambos jugadores sean titulares. La preparación de Chile ha sido intensa, con los jugadores esforzándose para ajustar cada detalle de la estrategia de juego. La expectativa de los aficionados es alta, y el desempeño de Liknovsky y Valdés será crucial para las aspiraciones de Chile en el torneo. Mientras tanto, la selección mexicana también enfrenta cambios significativos. El técnico Jaime Lozano realizó una reforma radical, dejando de convocar a veteranos como Guillermo Ochoa y dando oportunidad a nuevos talentos. Luis Ángel Malagón, titular absoluto del El Tri, estaba entre los convocados, pero una lesión muscular lo apartó de la competencia, siendo sustituido por Carlos Acevedo. La decisión de Lozano de promover un cambio generacional fue recibida con reacciones mixtas. América, ¿qué pasa por tu cabeza con esta lesión de Malagón? Creo que lo dije, no sé si la última conferencia o dos antes, que la selección hay que adaptarse, y es lo que era. Así veo la vida y así veo el fútbol, y mucho más la selección. Siempre suceden cosas, no estamos exentos de esto. Mira que Malagón del momento hace unas semanas que vivía de ser bicampeón, para mí el MVP de la final. Ahora le toca vivir esto, y es la vida, y es el fútbol, y estoy seguro por su mentalidad y por lo que trabaja, que tendrá otra gran oportunidad. Pero en este momento te respondo con lo que le dije a Carlos Acevedo. No porque vengas de cuarto portero, quiere decir que no vas a venir a competir por ser el titular. Así lo veo. Yo creo que va a haber competencia entre los tres. Son grandes porteros, creo que tienen mucha hambre y muchas ganas de estar en el Mundial, y no solamente de estar, sino de defender la portería de México. Mientras algunos aficionados aplauden la iniciativa de renovar el equipo, otros cuestionan la ausencia de jugadores experimentados como Ochoa. Malagón, que tuvo un año espectacular con el América, fue una elección natural para la selección. Su lesión fue un duro golpe para las aspiraciones del equipo, y su ausencia será sentida en la Copa América. Otro tema es que, con la apertura del mercado de transferencias, el Club América está activo en busca de refuerzos y sustituciones para la próxima temporada. La salida inminente de Julián Quiñones en la apertura 2024 hizo que la directiva azul crema buscara un sustituto a la altura. Quiñones, que se destacó como extremo izquierdo del América, fue crucial en la última temporada. Su habilidad para moverse en el área y prever dónde estará el balón fue fundamental para su éxito. Con su salida inminente, la directiva está en busca de un jugador que pueda llenar ese vacío. Nombres como Víctor Dávila y Osama Idrisi han sido considerados, pero aún no hay confirmaciones concretas. Quiñones, durante su paso por el América, no solo contribuyó con goles y asistencias, sino que también demostró una comprensión táctica del juego que fue crucial para el estilo de juego del equipo. Su salida representa una pérdida significativa, y encontrar un sustituto a la altura será un desafío. Víctor Dávila, conocido por su velocidad y habilidad de dribbling, y Osama Idrisi, un jugador con experiencia europea y técnica depurada, son opciones interesantes. Sin embargo, la directiva debe actuar con cautela para garantizar que cualquier nuevo fichaje se integre perfectamente al esquema táctico del equipo. Otro enfoque de la directiva es la contratación de jóvenes talentos mexicanos, con el objetivo de rejuvenecer el plantel y cumplir con las nuevas reglas de la Liga MX sobre minutos de jugadores jóvenes. Heriberto Jurado, de 19 años, es uno de los principales objetivos. El América ya estableció contacto con el jugador y, según Transfermarkt, la negociación puede costar alrededor de 2 millones de euros. La apuesta por jóvenes talentos es una estrategia para garantizar el futuro del club. Heriberto Jurado, que ya fue objetivo del América anteriormente, representa una oportunidad de fortalecer el equipo con un jugador prometedor. La negociación, si se concreta, será una inversión significativa, pero que puede traer grandes beneficios a largo plazo. En la defensa, la incertidumbre sobre el futuro de Igor Liknovsky y Sebastián Cáceres hace que el América considere varias opciones. Juan Escobar, que estuvo en la agenda del club anteriormente, es un nombre destacado, aunque su transferencia al Toluca hace que su contratación sea improbable. Además, el América mostró interés en Luan, defensor del Palmeiras, pero Toluca actuó rápidamente y aseguró su contratación. La búsqueda de refuerzos defensivos es esencial para mantener la solidez del equipo. Con las posibles salidas de Liknovsky y Cáceres, la directiva necesita actuar rápidamente para asegurar sustitutos de calidad. Juan Escobar y Luan son opciones que estaban en el radar, pero la competencia por estos jugadores es intensa, y el América necesita ser estratégico en sus enfoques. La defensa ha sido un área de preocupación, y asegurar la estabilidad defensiva será crucial para el éxito del equipo en la próxima temporada. El futuro de Igor Liknovsky permanece incierto. Tras el término de su préstamo con el América, el defensor chileno no estaba en los planes del Tigres para la próxima temporada. Sin embargo, la salida de Robert Siboldi del Tigres puede abrir nuevas posibilidades para Liknovsky, ya sea un regreso al América o una nueva transferencia. En resumen, el Club América está en un momento crucial de transición y planificación para la próxima temporada. Con compromisos internacionales significativos y un mercado de transferencias agitado, el equipo busca mantener su competitividad y continuar su trayectoria de éxito tanto en el ámbito nacional como internacional. Un nombre que siempre fue muy codiciado por Jardín y que surgió en las últimas horas es el defensor Leo Pereira del Flamengo. Leo es multicampeón con el Flamengo y es un defensor que transmite seguridad al elenco rubro-negro. Sería un excelente fichaje y está dentro del presupuesto del equipo azul crema, pues según Transfermarkt, la negociación puede costar cerca de 7 millones de euros. Por último, una de las polémicas más comentadas recientemente involucra a Luis Ángel Malagón. El portero del América tuvo un año espectacular, siendo fundamental para el bicampeonato de la Liga MX y la conquista del campeón de campeones 2024. Su convocatoria para la selección mexicana en la Copa América 2024 fue un reconocimiento merecido. Sin embargo, una lesión muscular detectada poco antes del torneo lo apartó de los campos por cerca de 4 semanas, generando polémicas y acusaciones mentirosas en las redes sociales. Esto que pasó es sinónimo de antiamericanismo, pues si no hay una polémica que involucre al club de Coapa, no conseguirían enganchar en las redes sociales, porque sus equipos no generan suficientes vistas. Estas acusaciones infundadas no solo afectan la imagen de Malagón, sino que también revelan una envidia descomunal entre diferentes grupos de aficionados y la prensa deportiva. El antiamericanismo, una constante contra el Club América, frecuentemente lleva a críticas desproporcionadas a los jugadores del club. Malagón, que tuvo una temporada impresionante, merece reconocimiento por su desempeño y dedicación. Su lesión es una situación lamentable, pero es una oportunidad para el de recuperarse y volver aún más fuerte. Además, la polémica en torno a Malagón destaca la presión constante que enfrentan los jugadores de fútbol de alto nivel. La expectativa de desempeño es inmensa, y cualquier contratiempo puede ser amplificado por la prensa y los críticos. Malagón ha demostrado resiliencia y profesionalismo, y su respuesta a estas críticas será observada de cerca por aficionados y analistas. ¿Qué dijeron realmente los críticos? Algunos críticos están diciendo que Malagón estaría usando la lesión como excusa para evitar la Copa América, pues según ellos, el portero estaría temiendo los posibles malos resultados de la selección mexicana. Tales acusaciones han sido ampliamente vistas como un reflejo del antiamericanismo prevalente entre algunos aficionados y profesionales del fútbol mexicano. A pesar de ello, Malagón sigue siendo uno de los jugadores más prometedores del América y se espera que retorne en plena forma para el inicio de la apertura 2024. El América, por lo tanto, no solo celebra sus recientes éxitos, sino que también enfrenta desafíos y oportunidades significativas tanto en el mercado de transferencias como en los compromisos internacionales, todo bajo la atenta mirada de aficionados y críticos. El club está determinado a continuar su trayectoria de éxito, enfrentando las adversidades con planificación estratégica y una visión a largo plazo. Con una base de jugadores talentosos y una gestión enfocada, el América busca consolidar su posición como uno de los mayores clubes de América Latina, tanto en términos de desempeño deportivo como de impacto cultural en el fútbol. ¿De qué trata la lesión? ¿Qué magnitud es? O sea, ¿qué delicadeza es? ¿Qué delicadeza es? Eso es lo que yo quisiera saber. Porque mira, el diagnóstico que ellos hacen es muy escueto. Para empezar, el músculo glúteo son tres. El glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. El que la mayoría de las veces se lesiona es el glúteo medio. Todos esos llegan y se insertan en un punto que está aquí que se llama trocánter. Pero como el diagnóstico no es tan completo, no sabemos si fue una lesión exactamente en el vientre muscular, es decir, en la parte donde hay puras fibras musculares o es en la zona donde se inserta el tendón en el hueso. Porque entonces eso lo convierte en algo que le llamamos tendinopatía. Es decir, el tendón ya no está de buena calidad. Ahora, a mí me sorprende mucho porque tengo aquí en ESPN ya con más de 15 años y es la primera vez que analizo una lesión de un glúteo en un portero. Y que no tenga antecedentes de nada porque cuando dicen, ah, es que tiene un problema en el trocánter, es una trocánterita, es una bursitis. Pienzan que es la causa, pero nosotros los traumatólogos deportivos sabemos que es la consecuencia. Entonces, puede ser que Malagón tenga ya un problema. Del tendón ahí que esté ya de mala calidad de las fibras y se haya roto por eso. ¿De qué tiempo atrás? De algunas semanas atrás o meses que lo hayan sacado con puras fisioterapias y él, a final de cuentas, jugó muy bien. La final no pasó a mayores. Pero siempre pasa algo donde si esto no se lleva de la manera adecuada y casi siempre el diagnóstico es de un traumatólogo deportivo, no de un médico del deporte. Sucede que llega a Estados Unidos y ahí lo ve. A donde lo fueron a ver, lo evaló un traumatólogo, no lo evaló un médico del deporte. Y le dijo que tiene una lesión grado 2, que es una ruptura por lo menos de más del 30% del tendón o no sabemos de qué, porque el reporte médico es muy escueto. O no quieren decir o poner en alarma a la gente que queremos ver a la selección. Y reportaba Mauricio y Mike que estaría, que lo que le dijeron a él es que sería tres semanas fuera. ¿Coincide con su expertise? Sí, porque si son tres semanas fuera, yo sí creo que puede ser una lesión de más o menos 30-35% de las fibras. La duda que me queda es si es en el vientre muscular, en las fibras musculares, o es en la inserción con el hueso. Porque aquí sí nos estamos metiendo en un problema muy serio para Malagón. Y tendría que tener tratamiento ¿En este hueso? Aquí, donde se inserta. Aquí es el problema, porque si es acá se va a recuperar. Es más, se puede recuperar hasta antes si es del puro músculo. Ok. Pero si es en la inserción, ahí no se puede recuperar rápido. Ahí necesitaría otro tipo de tratamiento como terapia celular regenerativa, PRT, células madres del propio jugador, para que esté a tono, para empezar por lo menos la pretemporada o la temporada. Oye, Doc. Exactamente. Doc, perdón. Sí, dime. Un gusto saludarte. Si se agrava un poco, ¿es tema de cirugía o descartar? No, no, no. Claro, si se agrava es un tema de cirugía porque se desinserta todo el glúteo y hay que reinsertarlo en su lugar y eso pues ya lo sacaría por lo menos unos seis meses de juego. Pero creo que está en etapas tempranas y a mí me gustaría saber que ojalá próximamente el cuerpo médico de la selección aclarara qué tipo de lesión fue. Si fue traumática o ya la traía previamente, ya la habían sacado más o menos el cuerpo médico de la América o fue una lesión traumática. Cuando dices traumática, un golpe, ¿no? Un golpe en el entrenamiento directo en esa zona. Entonces eso, eso es de mejor pronóstico. Ah, eso es mejor. Claro, claro. Porque es agudo y fue en el músculo. Es muy raro que un tendón se rompa de un golpe. Ok, se desinflamaría. Se desinflamaría. Eso es lo que quería preguntarle. Doctor, primero te extrañábamos. Qué gusto saludarte. Ahora vengo a puros urgencias. A ver, más seguido, por favor. Exactamente. A ver, son lesiones, me parecería extraño, me parecería extraño este tipo de lesión si él viniera 100% sano. O sea, en un entrenamiento que seguramente fue ligero, post partido, es difícil lesionarte de esta manera, ¿no? Puede ser una lesión que ya traía cansancho acumulado que en algún momento detona en este entrenamiento. Y si fuera así, ¿no estaría obligado el cuerpo técnico de América a haberlo avisado a la selección? Claro. O sea, pero si estás hablando de fatiga muscular, el músculo que más selecciona es lo que decía Álvaro en la parte posterior, que son los isquiotibiales. Eso es lo que más selecciona cuando hay fatiga muscular, hay cansancio, no se ha recuperado al 100%. Pero hablar de esta lesión del glúteo es muy rara. O traía antecedentes y lo iban sacando y no informaban adecuadamente. O fue una lesión de, no sé, un golpe directamente ahí en el momento que se tira con alguien y siguió, persistió el dolor. Ahora hay que hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. También de una trocanteritis, una bursitis, una lesión a nivel del músculo piriforme. Es decir, hay muchos diagnósticos que no solamente caen en el proceso del músculo. Bursitis, ¿no? En términos generales. En este huesito que se ve aquí que se conoce como trocánter, aquí exactamente, hay una bursa que protege lo que es la piel del hueso para que se esté deslizando. Es como una capsulita, una bursita. Y eso se inflama mucho. Es muy común. Pero muchas veces esto es la consecuencia de algo que ya viene desde hace mucho que es que tenga una lesión estructural en el tendón. ¿Y dijo Peri otra hipótesis que tenía usted? Sí, una tendinitis o una tendinosis, es decir, inflamación del tendón o una inflamación también del músculo del piriforme que es el que comprime a veces el nervio siático y a veces el dolor también se va a la pierna. Entonces, o se evaluó bien o no se evaluó o ya lo traía o fue un accidente primeramente en el entrenamiento. No sabemos. Pero eso que te dices es muy importante porque la fatiga muscular nunca he visto. Es más, sería el primer caso que la fatiga muscular te lleva a un desgarro del glúteo. Primero son los isquiotibiales. Hey Doc, tomando en cuenta que el 26 de mayo fue la final y que son 12 días al día de hoy y se lesionó hace dos, 10 días después de la final, ¿no sería que no hubo una vigilancia posterior a la final? Porque en algún partido en la liguilla en medio tiempo parecía que salía del partido porque se quejó de una molestia en la pierna. No sabemos si sea la misma lesión u otra, pero él se quejó y parecía que no jugaba el segundo tiempo o que ya no seguía en la liguilla y continuó, dijo que no lo sacaba nadie de la alineación titular. ¿No crees que en ese periodo que no tuvo mucho descanso pudo haberse complicado más este problema si ya se traía? Sí, claro. Si ya no traía y no descansó adecuadamente, esa es la causa. Esa es la causa porque yo no encuentro otra manera aparte de un desgarro grado 2, que estamos al rato 35% de las fibras. Si no trae un antecedente de una fatiga muscular, un mal descanso o simplemente no fue llevado adecuadamente este proceso. O sea, debería de haber en la selección un médico de enlace que checara a todos los seleccionados previos a que sean convocados y ver en qué condiciones está. Porque nada más los convocan, llegan y los ponen a entrenar y no sabe nada. Y aparte, en la selección no hay un traumatólogo que puede evaluar este tipo de casos porque no solamente caen en terreno de medicina deportiva. En Estados Unidos el diagnóstico se hizo de un médico del deporte, pero en Estados Unidos un médico del deporte es un cirujano ortopedista. En México no, no es cirujano. Es un médico que atiende este tipo de lesiones en la generalidad de lo que pueden encontrar ellos, que son muy capaces, ¿no? Lo digo y no. Pero muchas veces hay un expertise que se nos va. Oye, una pregunta nada más, este, Doc. Entendiendo, es una lesión, ok, perfecto, muscular, es un tirón, lo que es, pero es una articulación, ¿no? No, está por fuera. O sea, la articulación de la cadera está más adentro. No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. O sea, es una lesión muscular que a mí no me cae la duda si es del vientre muscular, en los puros músculos o cerca de la unión tendinosa.